El color que fue Solo queda una vez Y lo perdí Buscando más de lo que fui Lo quiero Y andas a ver Si quieres tú también Solo quiero verte hoy Sentir la voz Que nos separa del control Solo quiero verte hoy Sentir la voz Que nos separa del control De lo que pasó Yo guardo lo mejor Y nada más nos queda Tal de lo sentí Creo que está muy bien Si quieres tú también Solo quiero verte hoy Sentir la voz Que nos separa del control Solo quiero verte hoy Sentir la voz Que nos separa del control Que nos separa del control Solo quiero verte hoy Solo quiero verte hoy Sentir la voz Que nos separa del control Solo quiero verte hoy Sentir la voz Solo quiero verte hoy Sentir la voz Que nos separa del control Solo quiero verte hoy Sentir la voz Solo quiero verte hoy Sentir la voz Que nos separa del control No. Tú, yo, esto se entreteje sol Pues, esto se encamina al sol Corre, la lluvia nos moja todo Ponte para calentarse un poco Ponte para calentarse un poco Ponte para calentarse un poco Oh, no Ponte para calentarse un poco 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 Seguimos aquí Ponte para calentarse un poco 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 Ponte para calentarse un poco